Hago mil cosas al día Con ella recuerdo todo nuestro ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Que no las puedo olvidar Que no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Y ella no quiere llamar Y ella no quiere volver Solo me queda soñar con el ayer Fueron sus ojos, su boca, su piel y sus besos Lo que me atrapó Hoy para estar junto a ella Recurro a las cosas que ella me dejó Beso sus cartas, las leo Las he de memoria, las vuelvo a leer Miro sus fotos, las miro Con ella recuerdo todo nuestro ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Que no las puedo olvidar Que no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Y ella no quiere llamar Y ella no quiere volver Solo me queda soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor Por fotos de una mujer Que no las puedo olvidar Que no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer No me queda soñar con el ayer No me queda soñar con el ayer No me queda soñar con el ayer ¡Gracias!